Cerramos este martes invitándolos a conocer el pronóstico del tiempo de la noche de hoy y la madrugada del miércoles. Pocos cambios se anticipan en el Caribe colombiano, donde se mantiene el tiempo seco y el cielo entre despejado y parcialmente nublado. También en el archipiélago de San Andrés y Providencia se pronostica una muy baja probabilidad de lluvias y una nubosidad entre parcial y ligera. Algunas lluvias ligeras se estiman en sectores del sur oriente de Chocó y litoral nariñense. En el resto del Pacífico habría tiempo seco. Las precipitaciones andinas serían ligeras y se advierten en el sur de Santander, nororiente de Boyacá, sur de Cundinamarca, norte de Tolima y sur de Huila. Ahora viajemos a la Orinoquía, donde se podría experimentar lloviznas en el occidente del departamento de Arauca y de Casanari. En el sur del país, las aguas se concentrarían en sectores de Guainía, Guaviare, Baupés, Amazonas y el occidente de Caquetá y Putumayo. Finalizamos con la capital del país, que promete nubosidad entre parcial y ligera, acompañada de condiciones mayormente secas en el área. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Persistente alerta roja en San Jacinto del Cauca, por el ingreso continuo del 60% del caudal del río Cauca a través del sector Cara de Gato. Alerta morada por niveles bajos en el río Garagoa. Se recomienda especial atención en el municipio de Garagoa. Alerta roja por probables incendios en algunos vectores de la Orinoquía y el Caribe, así como en Huila, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Los Santanderes y Caquetá. Alerta roja por deslizamientos de tierra detonados por la lluvia en zonas inestables del municipio de Salento, en Quindío. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.